Ante Nelson, Carlos Olaya, sufrido el partido por la mínima diferencia, ¿cómo se siente al ver que los chicos pudieron conseguir el campeonato? Bueno, buenas tardes con todos, realmente muy emocionado, era para lo que se trabajó, era para lo que nos preparamos, tanto técnicos, estudiantes y los directivos, el apoyo de todos. En realidad este triunfo es de los estudiantes y es del entrenador, realmente ellos han sido los verdaderos héroes esta tarde y lo dejaron toda la cancha y creo que ha sido merecido la campaña hecha nos avala y pues creo yo, somos justos campeones y los primeros campeones que es lo que realmente nosotros queríamos. Determinante en la victoria, en el triunfo que obtuvieron frente a su rival, un golazo te mandaste, ¿cómo viviste el partido dentro de la cancha y qué crees que faltó para aumentar un poco más ese marcador? Bueno, buenos días, buenas tardes primero. Sí, fue un partido la verdad muy difícil, un rival muy bueno, los nervios nos comieron mucho pero tuvimos que salir adelante y gracias a Dios así fue, tenemos un plantel maravilloso y nada más que eso, no tengo palabras. Enzo, por acá también estaba tu familia, tu mamá gritó el gol, orgullosa, es importante también el respaldo de parte de ellos, ¿no? Sí, dedicarle todo esto a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos que también estuvieron aquí y muchas gracias por eso, la verdad, muy feliz, muy contento.